Psicología del Trading Express. Ahora vamos a hablar de las disonancias cognitivas. Quédate hasta el final. En el vídeo anterior estuvimos explicando la importancia de tener un método robusto o de avanzar tu método de tal manera que tuvieras tu psicología controlada. En este vídeo vamos a hablar de diferentes tipos de disonancia cognitiva que te van a evitar que desarrolles un buen método o un buen sistema de trading y logres llegar a tu objetivo, que es la robustez o la consistencia. Voy a borrar. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la disonancia cognitiva. Hoy, lamentablemente, debido a las redes sociales, hay una serie de factores que exacerban ciertos rasgos de la personalidad que son autodestructivos. Vale, dado que las redes sociales conducen a, fundamentalmente, según yo lo veo, a un narcisismo, a una exacerbación del narcisismo. Es decir, ¿quieres triunfar en redes sociales? Aquellos que son más narcisos, que les encanta verse a sí mismos. Vale, yo a veces tengo también rasgos narcisistas, evidentemente. Vale, lo que pasa es que hay que saber reconocérselo. Entonces, esto causa muchos problemas a los traders. Y entonces, ¿qué es la disonancia cognitiva? Cuando no te ves algo que es objetivo. Vamos a suponer, por ejemplo, que tuvieras una cojera, ¿no? Y quisieras ir a correr un maratón, ¿vale? Y dijeras, no, no importa. Evidentemente, esta cojera te va a impedir de estar entre los primeros que acaben la maratón. No todos tenemos las mismas habilidades, ni no todos somos capaces de vernos a nosotros mismos objetivamente. Y de esto trata la disonancia cognitiva. Si tú tienes una incapacidad o una zona ciega, o una zona ciega, ¿vale? Un área que no te ves de ti mismo, ¿vale? Tus zonas erróneas, Wayne Dyer, te recomiendo el libro, ¿vale? Si tú no eres capaz de verte tus zonas erróneas, ¿dónde fallas? ¿Cuáles son tus rasgos de la personalidad que más te incapacitan a nivel psicológico en el trading? ¿Vale? Porque si estamos hablando de trading. Y no te ves tus zonas ciegas, tus talones de Aquiles, no eres consciente de ellos, vas a tener muchos problemas en el trading. Yo te voy a decir ahora varias áreas de zona ciega que he observado en muchos traders, ¿vale? De disonancia cognitiva, de gente que tiene cojera y no se la ve, aunque se le indiques, se enfadan, se ven la cojera todavía menos y les va a inhabilitar en ciertas áreas, ¿vale? Porque este rollo New Age de que tú puedes, ¿vale? Todos somos iguales y si con querer es poder es absurdo. Porque es bueno empoderar a la gente, pero siempre en función de sus posibilidades reales. Siempre dentro de un realismo de sus posibilidades. Si una persona está pegada en informática, pegadísima en informática y tiene muchas menos habilidades que, por ejemplo, un desarrollador de inteligencia artificial que está haciendo redes neuronales, no sé, convolucionales, suscríbete. Con TensorFlow hay una diferencia, una disparidad de conocimientos de partida que le van a incapacitar a aquella persona que tiene graves problemas con la informática. Otro ejemplo, una persona que está pegadísima con las matemáticas, pero pegadísima, que no sabe hacer una división. O con la lógica. Esto no quiere decir que no puedan llegar a cierta habilidad en el trading, pero obviamente el trading implica una serie de habilidades, sobre todo el algorítmico, que tienen que ver con la informática, que tienen que ver con la lógica, con un sano y razonable conocimiento de las matemáticas, que si no te das cuenta, no eres consciente de que vas pegado en esa área, que te va a costar mucho más llegar a ese punto, pues entonces vamos mal. Y no hay nada malo. Igual eres buenísimo, no sé, haciendo yoga. No hay nada malo en ello. Lo que pasa es que hay que saber automirarse. Esa mirada hacia uno mismo es una cosa importantísima. Entonces la disonancia cognitiva es cuando uno tiene este circuito roto. Cuando uno se mira en el espejo y, por ejemplo, se ve muchísimo más grande de lo que es, eso sería una disonancia cognitiva, narcisismo, o se ve muchísimo más pequeño de lo que es. Ambas son disonancia cognitiva. Lo ideal, lo ideal es verse tal como eres, tal como eres, ni más grande ni más pequeño, una mirada sana. Y esto hay que trabajarlo. No creerse más de lo que eres. Yo diría que, para matizarlo un poco, verte un poquito mejor de lo que eres. ¿Vale? Para que te motive a mejorarte, ligeramente mejor de lo que eres. Una autoestima sana, no mucho mejor de lo que eres, sería narcisismo. ¿Vale? Bien. Y dicho esto, yo he observado ciertos patrones, y te voy a hablar de lo que es el fenómeno Dunning-Kruger, para que lo entiendas, que la verdad es muy recurrente en el trading. Y ahora me he ganado un sorbito de café. Este es un tema denso. ¿Vale? ¿Por qué te digo todo esto? Porque lo decía Sun Tzu. ¿Vale? En el arte de la guerra, vete a nuestra serie de vídeos del arte de la guerra. El trading se parece mucho a la guerra. ¿Vale? Y decía que si no te conoces a ti mismo, perderás todas las batallas. Es decir, el trading es tan importante, o más importante que te conozcas a ti mismo, que conozcas al enemigo, y el terreno donde peleas. Es muy importante que conozcas al enemigo. Es muy importante que conozcas el campo de batalla. Pero si no te conoces a ti mismo, perderás el 50% de las batallas. Y conocerse a ti mismo tiene que ver con esto. Con dónde estoy, cómo estoy, qué habilidades tengo, qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo. Un análisis FODA, que suena muy mal, pero un análisis de fortalezas y debilidades de tu personalidad. También en rasgos psicológicos, que hablaremos de esto en futuros vídeos, con qué tests te puedes auto-evaluar, ¿vale? Para ver dónde estás fuerte y dónde estás débil. Te hablaré del test de Jordan Peterson, que vale 7 dólares. Te hablaré de otra serie de tests que te pueden ayudar a ver más o menos por dónde vas, dónde estás fuerte, y dónde estás débil. ¿Para qué? Para trabajar tus fortalezas. Sobre estas vas a sentar tu trading y estas vas a intentar tenerlas medianamente controladas. Son tus monstruos, pero ahí están. ¿Vale? Por tanto, la disonancia cognitiva es algo que tienes que trabajártelo, que darte cuenta, hacerte consciente de dónde estás fallando. ¿Vale? Te voy a decir una cosa. Más o menos, según estadísticas, el 90-95% de los traders pierden dinero en los mercados. No hay una estadística de panel clara, de cuántos años dura esto, cuánto, a cuántos traders atañe, pero es muy alta la estadística. Y, sin embargo, diría, el 80% de los traders, si les hicieras una encuesta, dirían que conmigo no. A mí no me pasa. ¿Vale? Pueden incluso, están perdiendo dinero, ¿vale? Y el patrón constante de cara a la galería, otra cosa es la procesión va por dentro, es, a mí no me pasa. Y, pero vamos a ver, si la estadística de los brokers dicen que el 90% de la gente pierde dinero, puede ser que tú preguntando en redes, todos son super males. Porque las redes nos obligan a presentar una imagen mejor de nosotros a la imagen real. En redes no vas a ver raramente, salvo con intenciones de las que fuera, es decir, pierdo dinero en el trading. Suscríbete y activa la campanita. Lo que vas a ver generalmente es qué bien me va en el trading, ¿no? Entonces, este es el primer ejemplo de disonancia cognitiva. El a mí no me pasa. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente en las redes que a ellos no les pasa? ¿Vale? No pierden dinero. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos trabajarlo? Se trata más bien de que esto es un patrón psicológico. de que mucha gente dice mira, la gente pierde dinero pero a mí no me pasa o solo es temporal. ¿Vale? Se han hecho una película con respecto al trading, les va mal, han entrado en un drawdown y la disonancia cognitiva les dice solo es temporal, solo he perdido dinero esta vez, lo voy a superar y luego ya mejoraré. ¿Vale? Esto es un clásico ejemplo de que pasa y verse así de grande. El clásico ejemplo contrario sería el de hay dos reacciones aquí, el de yo no puedo ¿Vale? Que es disonancia cognitiva también ¿Vale? Yo no puedo no lo voy a lograr todos estos discursos y narrativas ¿Vale? autoflagelantes que hay muchísimas y la otra es esto es mentira ¿Vale? Es todo esto del trading es un camelo nadie gana dinero ahí entraría todo el rollo del los formadores solo ganan dinero con la formación todo esto del paquete completo esto tiene dos reacciones una la autodestrucción o la destrucción externa ¿No? Es decir todo lo de fuera es mentira o todo lo de dentro es mentira y ambas son fallidas ambas son erróneas tanto el narcisista que se cree Superman que esto a mí no me pasa que esto es solo temporal suscríbete es tanta es igual de disonante como aquel que dice es que no lo voy a lograr esto es dificilísimo esto es imposible esto no es para mí esto es solo para matemáticos para genios como el que dice todo esto es un camelo aquí solo ganan los brokers aquí solo ganan los formadores no existen robos rentables todo es mentira el conspiranoico del trading por decirlo de alguna manera así que mucho cuidado ¿Vale? te invito a que no caigas en ninguna de estas te invito a que vayas ahora mismo a la masterclass para que veas cómo trabajarte esta disonancia cognitiva que te puede ayudar respecto a nuestra metodología mi equipo te va a atender de maravilla y vas a ser capaces de empezar a ver dónde están tus zonas ciegas dónde están las cosas que no te ves porque es probable que tengas un discurso interno demasiado narcisista o creas demasiado poco en ti mismo o en tu entorno ¿Vale? confíes demasiado poco en la vida en el trading en lo que está pasando porque si hay gente que está ganando en el trading ¿Vale? y es una actividad muy lucrativa es una actividad minoritaria eso es cierto pero hay muchísimos traders rentables hay muchísimos ejemplos de esto hay muchísimas historias que son empoderadoras si bien es minoritario hay que estudiar qué es lo que hace que se coloque esta gente ahí y probablemente es que no tengan este tipo de disonancia cognitiva ni este tipo de disonancia cognitiva que tengan un reflejo de sí mismos sano suficientemente sano nadie es perfecto nadie va a tener mirarse al espejo y verse 100% tal como es es difícil es prácticamente imposible pero que tengan un reflejo de sí mismos lo suficientemente sano para no incurrir en la terrible disonancia cognitiva en no darse cuenta de dónde estamos parados y dónde tenemos que ir qué barreras reales tenemos que superar porque a veces vemos barreras irreales es parte de la disonancia cognitiva les damos demasiada importancia y no vemos las barreras reales que sí tenemos que superar como son el esfuerzo el trabajo y una serie de cosas que tienen que venir unidas al trading espero que este vídeo no te haya roto demasiado los esquemas mi nombre es Pablo Ortiz nos vemos en el otro lado en la masterclass mi equipo te va a atender ahí de maravilla vale vas a ver un poquito cómo trabajamos cómo trabajamos toda esta serie de cosas nos vemos por telegram y nos vemos en el siguiente vídeo de psicología del trading express y recuerda apúntate a telegram sistemas de trading allí te veo y ya una vez suscrito lo siguiente es más vídeos nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!